Bueno, seguramente en alguna feria o por qué no en alguna casa, porque se consume mucho, ha visto esos frasquitos, potecitos de plástico, etiqueta azul o naranja. Tapita de colores. Tapita de colores, exactamente, que dice miel de carpincho. Miel de carpincho. ¿Qué es la miel de carpincho? ¿Qué es la miel de carpincho? Porque ahora fue noticia hace pocos días porque se han secuestrado varias unidades por parte del Senasa, porque está prohibido. Así es, y estamos en comunicación para que nos dé información acerca de este procedimiento con Facundo Galvani, quien es director del Senasa de la región Chaco Formosa. Facundo, bienvenido a Informativo Federal. Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, gracias por su tiempo. Bueno, ¿por qué se secuestraron 1.400 unidades de esta denominada miel de carpincho? Y bueno, la carga fue interceptada en un operativo de rutina de la patrulla móvil del Centro Regional Chaco Formosa del Senasa, que está ubicada en el puesto de control de Gendarmería Nacional, que posee la intersección de las rutas 11 y 56 en el acceso a la localidad de Chaqueña de La Leonesa, donde hoy nos encontramos también, estamos en Puerto de las Palmas, fue, bueno, en principio saludar por el aniversario, el 78 aniversario de Puerto de las Palmas, y también acá vinimos a inspeccionar, a acompañar el proceso de Paco Arrocero, también que tiene la certificación de tránsito federal de Senasa. Y también en el marco de los controles de ruta que se hacen, en lo que llamamos reaseguro o resguardo, es donde nuestros agentes que hacen patrulla móvil y fijos la ruta 93 en la entrada de San Martín Chaco, hacen controles junto con Gendarmería y verifican el cumplimiento de las normas para el tránsito de productos de origen animal y origen vegetal. Y en ese marco se encontró esa mercadería llamada miel de carpincho, que es un producto derivado del carpincho, el tercer producto que sale del carpincho después del cuero y la carne, pero no es un producto que esté habilitado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es el ANMAT, que es el que aprueba cualquier tipo de estos productos de medicamentos para utilizar en el ser humano. Se hacen rigurosas pruebas, se analizan distintas bibliografías internacionales y nacionales para poder habilitar un tipo de producto de estos productos. Estos productos no tenían y por esa certificación, que quiere decir que no tienen el control del organismo estatal para poder ser utilizado. Y por ahí el mal uso o el uso inadecuado o la falta de los debidos controles puede hacer que dañe la salud de las personas. Y este riesgo, por más que el producto en sí corresponde a otra área, que es el ANMAT, se nace en colaboración, hace el asesoramiento técnico, legal, digamos, y las fuerzas de seguridad proceden. Y bueno, se decomisaron 1.440 unidades de ese producto. Y bueno, podemos decir que fue un paso para resguardar la salud pública, digamos, y una tela accionada de nuestro agente. Claramente es un producto muy demandado, ¿no?, porque secuestraron 1.400 unidades. Pero ahora, Facundo, ¿para qué suele utilizarse la miel de carpincho? Lo usan en el caso de resfrío, de las gripes, pero en realidad, digamos, no conviene ni siquiera mencionar el producto o sus usos para evitarlo, digamos. Uno, por lo menos nosotros, como organismo público, debemos exigirle a cualquiera que quiera utilizar o comercializar un producto de esa característica que se acerque a las instituciones que correspondan para habilitar el producto. Y ahí no hay problema. Además, se hacen los controles de lo que se usa para lo que dice que sirve, se aprueba eso. Claro. Entonces, la idea es que no fomentar el uso de este tipo de productos. Doctor... Ni hablar de los beneficios o alguna cosa así. Sí, sí, sí. Sí, es muy utilizado realmente. Uno acá en Resistencia lo ve en muchas ferias. Te quería consultar si es un producto de origen argentino o viene de países limítrofes. El sistema de resguardo o reaseguro surge de la hipótesis de riesgo de que algunos de los controles que tenemos también en la frontera pudieran ser salteados y esto es un reaseguro. O sea que en la hipótesis no tiene ningún papel, no tiene nada al ser todo ilegal, nada acredita que sea de un lugar u otro, pero sospecharíamos que viene de otro país por la frontera. De Paraguay. Y no podemos dar certeza, pero se podría decir por uso y costumbre que puede ser. Sí, 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 es verdad. Y la otra consulta que te quería hacer es si está prohibido este lote que ustedes secuestraron que no contaba con habilitación y por ahí hay este producto que sí está habilitado en otra marca o si el producto en general no tiene habilitación y cualquier marca o presentación que uno pueda llegar a ver es ilegal. El producto en sí está, o sea lo que es la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización en todo el territorio nacional está prohibido expresamente por el AMAR en una disposición que es la 4.491 del 2022. Ah, bien, bien. Entonces no hay, no hay, carece de autorización, bueno, el establecimiento y el producto y contener ingredientes no permitidos en alimentos. Claro, perfecto. Bueno, hubo algún tipo, no sé si ustedes tienen capacidad como para ordenar detención, creo que no, pero ¿hay alguna persona que ha quedado retenida, detenida, imputada por algún tipo de delito? En realidad sí, nosotros nos basamos la resolución 38 de Senasa del 2012 que es la que da el poder de poder estimar el riesgo. Claro. Pero después eso se hace un sumario y sea parte de, a la parte jurídica y hay distintos tipos de sanciones de acuerdo a lo que se estime como gravedad, que puede ser desde la sanción económica o la inhabilitación o determinado tipo de sanciones, pero eso ya va por la vía legal. Bien, bien, bien. Muchas gracias por esta comunicación. No sé si hay imputados en este caso. Claro. Bueno, Facundo, muchas gracias. Lo importante que por ahí me gustaría remarcar es el accionar del Senasa en el resguardo de la salud pública, como es la valentía y, bueno, la eficacia de nuestros agentes en el territorio que aportan a la salud pública. Bueno, acá nosotros estamos en un frigorífico que también está habilitado por el Senasa, en el cual tenemos nuestro veterinario jefe de servicio, el veterinario Federico Beirat, que también hace los controles cotidianos para garantizar que los productos que están certificados por el Senasa son de calidad y son inocuos, que no afectan a la salud. Muy bien. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, no, de nada. Gracias por ayudarnos a difundir nuestra actividad. Un placer. Hasta luego. Que tenga buen día. Así pasa el doctor Facundo Galvani, es el director del Senasa, la región Chaco-Formosa, bueno, hablando sobre este operativo. Nos aclaró un poco de la situación, porque además, como vos lo decías, no es un producto que uno lo ve en las ferias y nunca se imaginaría que tal vez es un producto prohibido. Te diría que yo lo consumí. ¿En serio? Sí, una vez me convidaron. Mire usted. Se utiliza para la tos y los problemas de resfrío, ¿no? Con función, frío. Pero fíjate que es un producto que está hace tiempo en el mercado, sin embargo, la resolución de ANMAT, que lo mencionaba recién Facundo, es del 2022. Claro, recientemente. Es muy reciente. Es su prohibición. Así es que, bueno. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos y todos los productos, independientemente de la marca, el frasco, el color que sea, está prohibido, el producto está prohibido. Así es. Así que no es confiable consumir. Claro, no es el lote, sino que es el producto lo que está prohibido. Claro, muy bien.